Más falda, los puentes de Madison, agua marina, Meryl Streep, Mick Rock, la del palo borracho, milanesa en anacolitana con bocas fritas, rock, mi patio, primavera o otoño, la vida es una moneda, rural, fortalece, una alegría. Bueno, en mi infancia la fotografía fue influenciada y se vivió un poco en casa por mi papá, que fue fotógrafo de joven. Si bien yo no viví su parte laboral como fotógrafo, porque lo hizo cuando él tenía 21 o 22 años, de todos modos siempre estuvo presente cuando yo nací, en los actos, en los cumpleaños, pero bueno, siempre hubo fotografías en casa y el estar viendo todo el tiempo fotografías y que él me cuente la historia de cada una de ellas. Él hacía los sociales del pueblo, también tenía su parte experimental porque él revelaba, se había hecho un cuartito porque él necesitaba oscuridad y hacía experimentales al revelar, como que hacía deformaciones o con largas exposiciones, con luces. Y bueno, el otro día justo en una charla me comenta, y en el cual coincidimos, que a él lo que más le gustaba, si bien cuando hacía el social, hacía la foto que todos quieren, como todos para la foto, mirándonos, y dice, a mí me encantaba lo espontáneo, buscar el momento donde todos estaban haciendo algo diferente o la expresión, y es lo que a mí hoy también me gusta, y eso bueno, pero es algo como que, no sé, se lleva o coincidencia o innato, así que hay como, hay algo que creo que, que pudo haberme lo pasado de alguna forma, así que viene por ahí. La primera cámara que tuvimos en casa, yo era muy chiquita, o sea, la cámara profesional de mi papá nunca la tuve, pero había como esas larguitas, no me acuerdo para nada la marca, pero tenían el rollito Lomographic, creo que, y con un pequeñito flash, y era sacarle a todo lo cotidiano en el patio con las mascotas que teníamos, yo tenía de mascota un par de patos, una yunta de patos que me encantaba, porque me seguían a todos lados, así cuando iba al viaje de, algún viaje escolar, hubo el viaje de séptimo, siempre estaba con la camarita, sacando o la montaña en Mendoza, o, no sé, alguna planta, alguna flor, que es más o menos lo que hoy justamente repito, que es lo que más me gusta de la naturaleza, así que de ahí, esa fue la primera. Después, bueno, de más grande, ya pasamos a la parte digital, con una camarita muy pequeña Kodak, a lo que pude ir primero, después de ahí pasé una Sony, y después vino mi primera Reflex, una pequeñita, una Nikon 5100, y a la que tengo hoy en la actualidad, a la 7200, con un lente extra, un poco más luminoso, y así. Yo comencé fotografía, en realidad, puntualmente la carrera nunca la pude hacer por falta de tiempo, por falta también de poder sustentar la carrera, entonces empecé, cuando viví en Funes un tiempo, hice un curso en un museo, que lo editaba una fotógrafa, Noemi Roch, cómo aprender a utilizar tu cámara Reflex, porque yo la había comprado, pero no sabía cómo usarla, iba de manual en manual, y no encontraba la forma para llevar a cabo lo que quería. Y me pareció espectacular, aparte de ella divina. Terminó el curso, y después, o sea, era un grupo tan hermoso, que quisimos un avanzado, y seguimos dando clases, y nos llevó a la parte de roperitos, donde hicimos fotos ahí, en locaciones, porque si no salíamos al aire libre. Y bueno, la verdad que fue muy fructífero, recuerdo ese tiempo muy lindo. Después, bueno, fui en esta época haciendo, viendo todo el tiempo, hablando con colegas también, que eso me enriquece mucho. Vi a Zoom, hice varios, de los cuales por ahí me desarrollan algunos, y otros no, porque, por ejemplo, hice uno de recién nacido, porque quería saber de qué se trataba el tema, pero la verdad que no me siento identificada. Hice de retratos, de familia, de embarazadas, todo como para tener diferentes herramientas, o como para saber, como, sí, desarrollarme, por ahí un poco más confiada, quizás, para tener otras herramientas. Lo que me gusta mucho es fotografiar la expresión, o sea, el escenario, lo que sea, ya sea música, danza, teatro, stand-up, que hice uno el año pasado que me pareció fenomenal. Eso es lo que más me conmueve, de alguna forma. Eso me atrapa, me gusta mucho. Y lo que son sesiones también, algún tipo de book, o eso también y siempre. También, bueno, este año arranqué haciendo eventos porque me invitó Emilio Español a formar parte con él de ser su equipo, ¿no? Y me encantó porque nunca creí poder hacer eventos. Como que no estaba en mi plan. Y la verdad que me encanta, me encanta porque lo hago con él, porque nos divertimos. Y eso, es como que todo lo que hago, ya sea lo que antes dije, un book, todo siempre vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien. Y si bien hay cosas que tenemos que hacer porque te gusta una pose o porque te gusta algo definido, pero siempre rescatar como lo espontáneo de ese momento. Que, digamos, es lo que me encanta. Yo hace mucho tiempo que hago fotografía, pero no laboral. Siempre quería, sacaba porque me encantaba, porque me encanta, pero nunca pensé en monetizar. Y hace seis años que volví a Arequito. Y, bueno, mi prima, María Celeste Vallejos, me dijo, mirá, Bani, vos tenés que explotar esto porque haces unos trabajos espectaculares. Tenés las herramientas y tenés un montón de conocimiento, lo tenés que hacer. Así que yo, bueno, ella en su momento bailaba y daba clases de danzas árabes. Me dice, quiero que me hagas una sesión y que publiques la foto. Así que hicimos una sesión, era espectacular, muy linda. Y a partir de ahí, tuve mi primer trabajo, que me convocó una chica para hacer una producción que ya también daba clases de otro tipo de baile. Y a partir de ahí, empecé de a poquito, de a poquito, un cumpleañito, algún evento muy pequeñito, alguna sesión y así, muy de a poco. Y la verdad que me gusta mucho. Mayormente saco al aire libre porque, bueno, hoy en día, si bien está en los planes poder tener un estudio, armar algo lindo, y trato de hacerlo, y porque me encanta mucho la naturaleza, la mayoría de trabajos lo hago al aire libre. Y hace poco armamos como un set, algo muy pequeño, en contraluz, en una sesión de embarazada, también de mi prima que nombré antes, de su segundo hijo. Y ahí creamos algo entre las dos. Bueno, la sesión era contraluz, entonces colgamos telas y fuimos buscando el modo de llevar a cabo y sí, así. O bueno, sí, en algún espacio, en alguna casa o en algún teatrito, o en... Sí, en espacios así que la gente disponga. Yo siempre quiero saber lo que quiere la persona que me convoca y a partir de ahí, sinceramente, no me impongo, siempre voy que la persona esté cómoda. Sobre lo que ella quiere y desee, se buscan ideas, buscar ideas, ideas, ideas para después desarrollar. Y por ahí me ha pasado que me piden y decime qué hago, y qué hago, y qué hago. Y digo, bueno, hace esta pose, hace la otra y por ahí se contracturan y no sale bien como natural. Entonces digo, bueno, empezá a jugar con tu pelo, empezá a hacer un ademán con la mano, una forma, o cuando vos escuchas el click, ahí es una foto, entonces ahí hay otra y empezá a moverte pero como despacito y, digamos, con diferentes miradas en la misma posición o anda cambiándola. Entonces ahí voy buscando, voy buscando y voy buscando. Y que la persona realmente se siente, se sienta cómoda y la pase bien. Creo que ahí está la base. Bueno, la verdad que con blanco y negro y color me gustan ambos. Sinceramente me gustan mucho los dos, no me puedo definir por uno porque todos transmiten, los dos transmiten diferentes sensaciones. Ya sea el color súper saturado con alto contraste como un color pastel o como el blanco y negro. una misma foto con las dos editadas de blanco y negro o color causan sensaciones diferentes tanto en mí como en el receptor. como por ejemplo siempre busqué tener como la definición suavizada de un rostro de la imagen completa que esté en alta definición y hoy me estoy jugando por incorporar el grano en la película y me encanta, estoy apasionada y bueno y ahí juega el papel el blanco y negro que me lleva como a algo medio retro. Así que bueno, depende de lo que uno quiera transmitir. Sí, me encantan los dos. Sí. Bueno, en cuanto al proceso creativo como yo lo llevo a cabo como yo lo siento hacer es siempre como dije anteriormente saber en profundidad o sea la idea de la persona que me convoca qué es lo que quiere a partir de ahí por supuesto que saber escuchar comprender y llegar a eso buscar ideas y buscar ideas y buscar muchas ideas que yo puedo proponer y me puede proponer como sí o no la persona que me convoca. Desarrollado en el momento fotográfico llego a casa y tengo como la posibilidad de la libertad de poder hacer lo que yo quiera para expresar o un determinado digamos una determinada estética que así lo requiera a la persona dentro de de lo que yo hago ¿no? entonces llevo una foto la puedo llevar a un bueno a blanco y negro a color a un modo retro a donde quizás también en color puede agregar quizás creo que acá vuelvo a repetir un poco lo que dije antes hoy o a lo mejor la tendencia como del fine art que está sí en tendencia o de moda de que todo es como muy difuso o el entorno y como la persona muy muy suavizada en esto del suavizado de de imagen al tener la libertad algunas veces puedo lograr mediante lo que se llama el ruido en una imagen lo que es un defecto convertirlo como si fuese en un filtro en un preset por así llamarlo en en Lightroom y y demostrar como una fotografía porque así eran como las fotografías de antes algunas que quizás veíamos en las revistas o en mi casa que había tanto figurín dando vuelta porque mi mamá cosía o tejía entonces siempre había y y antes no existía todo lo que era retoque y era lo que salía en el rollo entonces como que me gusta me gusta me gusta me gusta el defecto convertirlo en algo en algo propio que convierta la imagen en otra en otra cosa que esté fuera de lo establecido de una tendencia que hoy y la verdad que es bien recibida por suerte sí gusta y si así no fuese obviamente que se corrige pero sí como que no no imponer una idea porque uno trabaja a un estilo o a una forma entonces que quizás bueno puede que haya gente que haga un estilo de foto y haga eso y nada más hay un fotógrafo para creo yo para cada tipo de foto o para cada cliente pero yo en mi caso no me impondría en decir bueno mira esto se hace así y lo vamos a hacer así porque la foto de embarazada por ejemplo hoy está en tendencia a hacerlo al aire libre mostrar todo tu cuerpo y bueno no por ejemplo hace poco hice una sesión embarazada que bueno también es mi prima Cele y ella su idea era hacerlo contraluz dibujar la imagen con su silueta con con el contraluz con la luz y la verdad que me encantó me encantó ir trabajando por ese lado y y hacer algo totalmente diferente a lo que a lo que hoy por ahí se ve en en su mayoría creo que que va por ahí nunca creo que nunca sí imponerme obligarme o tratar respectivamente a alguien eso creo que no no lo haría no lo haría nunca el respeto ante todo y y ahí yo creo que surge lograr eso la comodidad y creo que a partir de ahí surge lo mejor porque después se ve en la imagen cuando cuando viajamos al chaco creo que fue hicimos una intervención en en terapia en una parte de neo y estaban los chicos internados por diferentes enfermedades y si no bueno en los pasillos de salas de esperas bueno en la parte sí de terapia intensiva en la parte oncológica en hospital de niños en rosario creo que ahí sacábamos fotografías entre todos pero yo me encargaba de después de editar el material bueno fue una experiencia totalmente nueva para mí muy enriquecedora muy fuerte porque vi cosas muy tristes a su vez se transformaban en un momentito de mucha alegría y de mucho amor por lo que por la huella que estábamos dejando en ese espacio por lo que como eso influenciaba en los niños ¿no? y bueno y al llegar este al momento de edición lo que me pasaba es como que bueno soltaba todo ese sentimiento y muchas veces terminaba en llanto por decir wow los chicos tienen que estar jugando no tienen que estar ahí y conocer y escuchar a las familias por todo lo que estaban pasando y todo lo que dejaban y bueno y algunas cosas salían bien y otras no y bueno eso la verdad que fue 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 una experiencia muy muy fuerte el recuerdo el recuerdo el contar la historia es como perpetuar el o sea el recuerdo del instante y a través de todos esos instantes contás la historia la historia ya sea de de un lugar del paso del tiempo de una persona de una actividad de del día a día creo que que eso me me da la fotografía fotógrafos me gustan muchísimo pero los que me encantan y son como íconos para mí Nora Lezano hace fotografía retrata y ha retratado músicos argentinos que tengo muy presentes como Charlie Cerati hace unos trabajos impresionantes la admiro muchísimo Salgado que es brasilero que hace fotografía documental en blanco y negro que es maravilloso todo lo que hace Mick Rock que fotografió a los legendarios de la música en los 70 me parece un registro espectacular que ha dejado ellos después bueno quien me gusta mucho Rosarina es Noe Torres me encantan sus trabajos Pablo Beretta que es de Arequito bueno Emilio Español sin lugar a dudas Mere Luciani que es mi vecina y con quien tengo con re buena onda la verdad que sí ellos y bueno y hay muchos más que quizás yo me esté olvidando sí hay una fotografía quizás simple pero no poder captar bien bien un un picaflor en vuelo me encanta sí le saqué miles pero no llego una que quede como muy perfecto muchas veces estoy en mi patio y los veo bueno no estoy con la cámara todo el tiempo hoy en día pero creo que es esa puntualmente la que me faltaría como hacer al día de hoy la que tenía en una época en la cabeza y que la pude llevar a cabo es que le saco muchas fotos a a mis mascotas siempre tuve perros y los sacaba a pasear a campo abierto y justo había un campo de trigo y la llevo a una de ellas a Pepa digo me encantaría sacarle cuando empieza a correr entre medio del trigo y los saltes que queda en el aire y se mete en el campo y la agarro la primera foto que le saco es ella de espalda con la colita para el costado y arriba del todo del trigal que estaba bastante alto así que esa foto bueno la tenía en la cabeza y la logré me encantó sí pero bueno no porque en realidad me gusta es tan amplio que a mí me gusta todo de la fotografía me encanta cuando tengo la oportunidad de viajar retratar muchos paisajes me enamora la montaña tuve la la fortuna de poder viajar a a Ushuaia hace un par de años y siempre desde muy chica fui como que me atrapaban los faros por esa particularidad que tienen de de con su luz ubicarte en tiempo y espacio en espacio bueno y ahí fue donde pude tomar una fotografía al faro donde me enamoré de de las montañas nevadas donde bueno la fotografía en realidad de naturaleza de de la particularidad y la morfología de una flor de de una especie de un árbol ir siguiéndolo todos sus cambios ya sea la naturaleza tiene es infinita ya sea un cielo estrellado que la verdad que me encanta cuando logré por primera vez mi vía láctea fue espectacular un atardecer un amanecer si bien o sea es más como una fotografía más de uno yo por ahí no lo llevaría tan a lo comercial no lo llevaría a lo comercial a lo comercial no lo llevaría a lo comercial no lo llevaría Gracias por ver el video.